El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal informó que estará emplazando a huelga al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal por un aumento salarial para el 5 de noviembre del 2013. Los trabajadores de las preparatorias denunciaron que no han tenido aumento salarial producto de la negociación colectiva desde el 2010 y han padecido desde entonces un clima de continuas violaciones al contrato colectivo de trabajo y además las autoridades del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal no han cumplido con los acuerdos firmados en la Junta Local de Conciliación y Elbitraje del Distrito Federal que se convinieron en la conjuración de huelga de diciembre del 2012 y mayo del 2013. La problemática que tiene dentro de la cooperativa con el sindicato son problemáticas que estamos tratando de resolver en conjunto. La entrada del sindicato tenía un reemplazamiento a huelga por revisión salarial el año pasado, el año 2012, en contra del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal para el 5 de noviembre y bueno, este emplazamiento lo que hay que platicarles es que quedó pendiente el año pasado porque hubo un problema legal que recurrió el Instituto un problema legal hoy tratando de desconocer la presionidad jurídica del sindicato del Comité Ejecutivo anterior y con ese pretexto, con algunas artimañas legales se impidió que se hiciera la revisión del tiempo en forma del año 2012. Para este año, cuando se hace el cambio de directiva en el sindicato que se entrega la toma de nota al Comité Ejecutivo es que se puede revivir este emplazamiento que quedó pendiente y justamente ahora estamos en pláticas con el Instituto tratando de llegar a un acuerdo y evitar así que el día 5 de noviembre esta llegue la huelga en el IEMS. Además, denunciaron que la actual directora general del Instituto de Educación Media Superior del Instituto Federal y su equipo de asesores y directores no cumplen con el perfil que marca el Estado Orgánico esto como resultado del pago político al grupo de la senadora Alejandra Barrales provocando un abandono total en el modelo educativo del Instituto de Educación Media Superior del Instituto Federal. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.